Hola, hola, hola. Un abrazo, un saludo para todos, mis buenos amigos y amigas. Vamos a esperarnos un toquecito para que se conecte la gente. ¿Qué dice Heiner, mi amigo Heiner? Hace tiempo que no lo veo. Un abrazo, a ver cómo está. Ah, bueno, ya por aquí creo que tengo a mi invitado, don Christian Williams Méndez. Mi querido Christian Williams, espérense para ver. Sí, según mi invitado, qué partidazos acabamos de ver en la Champions, ¿verdad? Unos partidazos, mi querido Néstor, que está en Luxemburgo, a donde juega. De hecho, se pasa Néstor, ahí te tengo ya, Néstor. Néstor, yo sé que estabas entrenando ahora un poquito antes, pero qué partidazos vimos en Champions, ¿verdad? Como es usual. No sé si pudiste ver alguno. Un abrazo, Néstor. Allá son las 11 de la noche, más o menos. Tadito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Man, acá son las 11 de la noche. Pude agarrar el segundo tiempo un poquito y sí, la verdad que dos... Bueno, ahí vi que el resultado del Arsenal, pero el del sitio y un partidazo con el de Madrid. Saludate a Mauricio Montero, que ahí está tu... Fue compañero tuyo, ¿no, Mauricio? Mauricio Lula. Sí, Mauricio. ¿De Cartago? Sí, sí. Sí, sí, ese pega más que padrastro borracho ese. Ahí está Mauricio, que ahora Mauricio, como ya se retiró del hombre, solo ponen el Instagram baras en la playa y está bien, está bien. Con la familia, creo, eso sí. Está más... Con la familia, como... Está más tranquilo que eso. Oiga, Mauricio era un buen tocador, ¿verdad? De tobillo, sí. Bueno, vos no andas muy lejos, o lo que pasa es que sí, vos tenés un toque distinto. Somos de los mismos, Mau y yo. Un abrazo para mi amigo Jaime. Gracias, Néstor, por sacar el rato, porque yo sé que ahora ya entrenaste, pero saber de tu actualidad... Un saludo para Christian Williams, que Christian llega a los... Creo que ya llega a los 58 años, este fin de semana, si no me equivoco, el flamante presidente de Limón Black Star. 58 o 60, por ahí anda mi negro, ya. Néstor, ¿cuál es tu actualidad en el equipo? ¿Cómo se pronuncia? Deferdans o algo así, ¿verdad? Se pronuncia el nombre de tu equipo, ayúdame. Deferdans, se llama, sí. Deferdans. Que, bueno, hasta donde conozco el fútbol de Luxemburgo, el Racing, es quizá el equipo más dominante, pero ese equipo en el que vos estás, el Deferdans, ha sido campeón de Copa, tengo entendido, y tiene cosas importantes. Es un equipo que ya tiene sus 24, 25 años, más o menos, pero vos tenés contrato hasta mitad de año, ¿verdad? ¿Te vas a quedar allá o cómo está lo tuyo? Bueno, Tavo, sí. La verdad que el contrato se me termina en mayo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí un poquito hemos conversado, pero nada, nada, todo por encima. La verdad que estamos muy enfocados y pensando en lo que es el campeonato. Estamos ahí cerquita, en la recta final quedan siete fechas, y bueno, estamos de primer lugar, con seis puntos arriba del segundo, y el tercero que está igual de puntos. Y la verdad que enfocado en eso, y pensando en Dios primero, poder ser campeón, que es lo que queremos. Y después veremos qué pasa, pero de momento tranquilo, contento, porque ha sido una linda experiencia. La verdad que un país hermoso, el club también, con buenas condiciones y demás. Entonces disfrutando del momento y de la oportunidad que Dios me ha regalado en este año, que, bueno, ya llevo, ¿qué? Ocho, nueve meses. Sí, las estadísticas que vi hablan regularmente bien de tu participación. ¿Has participado prácticamente en el 70% de los minutos que tu equipo ha disputado? Por lo menos son las estadísticas que yo observé. Sí, Tau, bueno, yo cuando llegué, jugamos en la Conference League, y jugué, fui titular, ahí me lesioné, y fue que pasé cinco fechas con un desgarro, y después de ahí, gracias a Dios, he sido regular, por ahí me he perdido dos juegos por sanción, normal, de cinco amarillas, y bueno, y ahora el próximo domingo que no juego, por la expulsión que tuve este último partido. Sí, ahí vi que este domingo no vas a poder actuar. El equipo, me decís, reúne absolutamente todas las condiciones. Como me imagino yo, porque te soy honesto, no conozco Luxemburgo, pero sé que Luxemburgo tiene una economía, digamos, privilegiada. Sé también que la gente tiene una apreciable y muy buena calidad de vida en Luxemburgo, así es que me imagino que tu equipo va a reunir todas las condiciones también. Sí, sí, el equipo tiene muy buenas condiciones. Claramente es un fútbol que va a ir en crecimiento, que ha ido creciendo, y bueno, el país, ni hablar, el país es un país ordenado, un país top. De hecho, hablamos con los compañeros de eso, que, a ver, acá la urbanización que hay, todo como debe ser, o sea, las calles limpias en su totalidad, el transporte público es top, es gratis tras de eso también, y la verdad que el país es hermoso, la verdad que el país es hermoso, cerca de todo, cerca de Francia, de Alemania, de Bélgica, y la verdad que en eso se lo queda, y el equipo también, es una de las condiciones que uno necesita para pensar en jugar, nada más. Sí, claro, ¿qué has experimentado nuevo en esa primera aventura europea que te llegó a tus, qué, 36 años más o menos, Néstor, porque ya había jugado en Guatemala y había jugado en México? Me está matando, 34 años tengo yo. 34, 34, ¿verdad? No, la verdad que ha sido una linda experiencia, claramente también con sus diferencias, pero en lo futbolístico bien, canchas todas naturales, por ejemplo, los equipos reúnen las condiciones que se necesitan, un fútbol bueno también, es un fútbol bueno, es un fútbol competitivo, donde viene mucho jugador francés, portugués, alemán, y la verdad que bien, el equipo de nosotros, por ejemplo, hay muy buena competencia, hay muy buenos jugadores, prácticamente, este, al otro día hablábamos con los compañeros que ha hecho falta todos, por ejemplo, en el equipo, por lesiones, por cambios tácticos y demás, y el equipo se mantiene en un buen nivel, entonces creo que ha sido importante eso, y después, a ver, en la parte, y claramente, de lo que es el europeo, por ejemplo, las diferencias, lo comentábamos, y con los compañeros, que por ejemplo, el último partido, jugábamos con otro equipo que está peleando abajo, el descenso, y siempre después de los, de los partidos, en el VIP del equipo, por ejemplo, hay que subir a comerse algo, y a tomarse algo con los aficionados, con los socios y demás, y nos llaman, la tensión, por ejemplo, de que el equipo contrario también, los jugadores, algunos se quedan, y empezábamos a hablar, y yo les decía que en Costa Rica, por ejemplo, eso no se veía, los árbitros suben también, no se veía nunca. Que habría acusaciones de corrupción, y que por qué los árbitros están ahí, y que ustedes, cómo se hablan con los del equipo contrario, y todo aquello. No, no, y es lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, que hablaba con los argentinos, que hay, que eso jamás, o sea, no se da, y que, y que venía muy poderosamente la atención eso, de ver que, y que es otra mentalidad también, de que hay cosas que, sinceramente, son un juego, y ahí, y ahí quedan. Entonces, eso por un lado, después que, también comentaba, que por ejemplo, en Costa Rica, somos muy dados a, andar viendo, que aquel llegó tarde, que este esto, y acá no, acá, usted sabe la hora que tiene que llegar, y si no cumple, nada más en el mes, tenés tu multa, y tenés que pagarle, y ya está, y se acabó. Y, y bueno, básicamente eso, pero la verdad que, que ha sido una, una linda experiencia. Néstor, aprovecho y, tire tierra, si tiene que tirar. ¿Cómo es la prensa deportiva? ¿Cómo, cómo es la, porque tu equipo, es un equipo importante, ahorita en el torneo, y en el fútbol de, de Luxemburgo. Supongo yo que, tiene cobertura de, de prensa. ¿Cómo es la prensa deportiva? Bueno, primero, no hay mucha, en realidad, o sea, sí, sí, sí llega la gente ahí, a una que otra entrevista, y demás, pero, no hay mucha, por lo general, y si, y si hubiera, yo soy sincero, y el luxemburgués, no entendería nada, entonces, no hay ningún problema, pero, en ese caso, es tranquilo, o sea, también comentamos eso, que, que es muy tranquilo, este, por ahí, después de los partidos, si llegan, más que todo, entrevistan a los que hablan, el luxemburgués, de francés, y demás, por ahí, cuando lo entrevistan, uno tiene que estar el gerente, o así, que es el que habla, ahí, o si ya uno entiende, más o menos, el portugués, o así, pero, en realidad, no, no hay mucha, este, no, sigue en el equipo, pero, es más que todo, por ejemplo, ya sé yo, da un resumen, en RTL, que es el, 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 por así decirlo, el, lo que le da seguimiento, a todos los deportes, acá, y, básicamente, eso, y después, lo que son las redes sociales, del club, y demás. Ahí preguntó alguien, que, entonces, ¿cómo hacías con el idioma? Y un saludo para Giovanni Clun, y que me parece que, por ahí, por ahí, desfiló, por ahí, se unió. Ese, ese es Carlitos, el que está preguntando, ya lo vi, Carlitos es el que me manda a mí, los trabajos de, de gimnasio, y siempre me, me vacila, porque dice que, que yo de Pérez, el león, y él cree que yo solamente, soy jugador de fútbol, y, y que no leo, y que no, ya le dije que no tengo problema, con el inglés, y con el francés, y el portugués. Qué manera. Néstor, y, y has podido conocer el país. Sí, sí, de hecho, bueno, es un país pequeño, es un país pequeño, el lunes, ayer, ayer, justamente, este, fui a, acá un, a un bosque, con un compañero ahí, a caminar un poco, y a conocer, pero después, cada vez que tengo libre, por ejemplo, tenemos cerca, Alemania, como le digo, Bélgica, Francia, entonces, de ahí uno se da una escapadita, ahí, para ir conociendo, este, en sí, el país tiene mucho lugar de senderos, y demás, pero es un país pequeño, que, que, que lo conoces rápido, y, y, y fácilmente, después, sí, tenés pueblitos, a una hora, que en Bélgica, por ejemplo, que el otro día, aquí estaba mi esposa, fui, hermosos, este, y, bueno, eso, claramente, es también lo que uno lo va llenando, como, como persona, que conocer, que, que, gracias a Dios, es la bendición, de estar por estos lados, que es el fútbol que lo trajo acá, y uno aprovecha. Un saludo para Giovanni, que ella nos puso, y para mi amigo Boris, que ya entra al programa de radio, que puso, puse la transmisión amarilla para el MAE, dice, mi querido Boris, qué bueno Boris. Néstor, hablando de esas cosas, ¿cuál es la moneda de Luxemburgo? Y más o menos, contamos, contanos cómo es el asunto de los precios, o sea, vos vas, digamos, al, al, al súper, digamos, vas al, vale la marca, vas al más por menos, digamos, y qué, cómo es el asunto, como cuánto hay que llevar, trasladámelo, trasladámelo a los colones, para más o menos el costo de vida. No, hombre, Tavo, verás que, más caro que Costa Rica, no creo, porque Costa Rica es carísimo, mi hermano. Vivimos en un país hermoso, nosotros, somos de un país hermoso, que uno no cambia por nada, pero Costa Rica es muy caro, Tavo. Yo les he dicho acá a los compañeros, por ejemplo, yo acá, lo único caro que veo, por ejemplo, es la vivienda, que sí, un apartamento, por ejemplo, sí es, sí es caro, este, los cortes de pelo, que aquí un corte de pelo, así mínimo, 35 euros, el otro día, me contaba un tico que estaba acá, que necesitaba cortar el pelo con urgencia, entonces fue el del mall, en el mall ahí como, campitos ahí pequeños, le apiaron 75, 79 euros, imagínate. Hijo. Pero, por lo general, cobran 35, 25, por ahí, pero después, Tavo, el súper, yo lo veo más barato, que Costa Rica, yo, por ejemplo, ahora que vino mi esposa, que estuvo 15 días, yo le dije, pues estamos en eso, y que si yo me quedo, bueno, ya se viene definitivo, y demás, para más o menos ver, y calcular, una despensa de 15 días, o un mes, y creo que si sale más barato que Costa Rica, yo ahorita solo, por ejemplo, que puedo gastar, cuando voy al mes, unos 80 euros, 100 como mucho, por ahí. ¿Al mes? Al mes, póngale que es 150, pero ya, ya creo que. Sí, 150 euros ahorita aquí, son como 80 mil colones al mes, es barato, o sea, súper bien, súper cómodo, regalado. Usted va a Costa Rica, y usted compra cuatro cositas, ya va con 30 mil ahí, de menos. pero después, por ejemplo, la gasolina, creo que es muy parecida, después está, lo que digo, el servicio público, que es, que es muy, es muy bueno, y a mí me gusta mucho, de hecho, andar en tren, o en el tren, o en el bus, y es gratis. Pero, hay una aplicación. ¿Cómo gratis? ¿No tienes que comprar la tarjeta? No, nada, usted está en la parada, usted se monta al bus, y se baja, donde tiene que bajar, y ya está, y hay una aplicación, que por ejemplo, yo acá estoy acá, yo vivo en Leudelange, y yo entré en un Differdange, entonces, por ejemplo, yo pongo mi ubicación, en la aplicación, y pongo para dónde voy, y en la aplicación, me manda, por ejemplo, las paradas de bus, o de tren, más cerca, que está aquí a cinco minutos caminando, y por ejemplo, a veces, puede haber un solo bus directo, o a veces, por el tiempo, o más rápido, agarro dos, entonces, usted agarra acá, dura el bus 15 minutos, se baja en esa parada, camina dos metros, y ahí está la otra parada, que lo lleva a Differdange, y el bus sale a tal hora, y, o sea, no hay manera de perderse, y no hay manera, que fácil, que fácil, un saludo para, ahora se puso peligroso el live, porque se unió Edgardo Camacho, no sé si te acordás de él, ahora bien, Estados Edgardo, del programa Chismes, que había antes, era, no? Sí, 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 por eso te digo que se puso peligroso el live, verdad, así que, calladito, va, hay que tener cuidado con lo que uno dice, sí, y, decime otra cosa, la gente como es, o sea, porque, por ejemplo, en España la gente es muy latina, en Italia la gente es muy latina, en Portugal también, y tienen raíz de latina, pero, pero en Luxemburgo, ¿cómo es la gente? ¿Es cálida? ¿O es un poco, un poco más fría? ¿Cómo es? Bueno, acá, hay mucho portugués en el país, mucho francés, este, y en Luxemburgués también, gente, gente buena gente, eh, el portugués también es muy alegre, también, son como nosotros, somos muy parecidos, este, y la verdad, que he tenido la bendición también, de llegar a, a una ciudad, y a un club, muy lindo, donde, donde la mayoría, por ejemplo, creo que he notado eso un poco, que de gente ya mayor, que ha seguido el club siempre, y es muy lindo, cuando usted llega ahí, y tratan de, de hecho me dicen, eh, pura vida, pura vida, porque, porque, bueno, ya saben que yo soy de Costa Rica, y demás, y uno se queda ahí hablando con, con los señores, y con los afortunados, y son gente, muy cálida, gente, buena, buena gente, la verdad que, andan en lo de cada quien, este, y la verdad que por ese lado, también un país, un país hermoso por ese lado. Es un país seguro. Eso es lo que más me ha llamado la atención, Tavo, la seguridad que hay, este, acá es muy normal, usted estar en la parada de tren o de bus, y ver un chiquito de 10 años, que va para la escuela solo, 10 años, usted eso, usted eso no lo ve, hoy por hoy, en ningún lado, este, como todo, me imagino que como, todo puede haber lugares, peligrosos, pero de momento, la verdad, y por lo que yo he visto, y he vivido, eh, la seguridad, acá es, es muy buena. Sí, es otra historia. Nada más me quedó una duda, con lo del transporte, para el que es turista, por ejemplo, yo voy a pasear, igual, igual es gratis, me puedo subir y bajar, en cualquier, bus, o urbano, o qué es. Hay bus, hay tren, y está el tran, el tran es, es el, el tren pequeño, que va, que pasa por la ciudad, entonces, usted se va, usted va para donde sea, y usted, se monta, o sea, usted está en, en Teletica, ahí, o en, o en, Tigo Sport, se, se está en la parada, y usted va para la vuela, y dice, ok, la parada que va para la vuela es esta, usted espera el bus ahí, o el tren, o el tran, y usted se va a bajar allá, y a la vuela, y a como se subió, se bajó. Qué manera, qué lindo, ahí me preguntaba, amigo, a Heiner, que si vos le recomendarías a un jugador de, digamos, 18 años, si le sale una oferta en Luxemburgo, que se fuera para Luxemburgo. Vieras que, Tavo, creo que es un país que, que está empezando a volver a ver para acá, de hecho, bueno, pasó con dos compañeros míos, jugamos contra el Maribor, por la, por la Conference League, y el, y el delantero, este, el Maribor lo compró, y a causa de eso, también en un extremo, nosotros, lo compró este equipo de, de Alemania, que le ganó al Bayern Munich, y que le ganó al, al, el Frankfurt, creo que fue, que llegó a semifinales de, de Copa Alemana, entonces, creo que, que es un país que está volviendo a ver para acá, y bueno, Maxime si es joven, usted sabe que, que claramente hoy, hoy buscan jugadores jóvenes, y demás, entonces, yo me imagino que, que puede ser una buena oportunidad, siempre todo lo que sea, le pregunté todo esto, bueno, ya, perdón, no solo en el ámbito, deportivo, todo lo que, lo que es salir de su casa, de conocer otra cultura, de conocer otra gente, dejar amistades, yo creo que todo eso, lo hace usted crecer, y, y es lo que uno al final se lleva, como le digo, yo tengo 34 años, no sé si juego un año más, dos, o quince, o, pero, ¿qué me queda? que el día de mañana vuelvo para acá, y puedo levantar el teléfono, y, y me entiende, para mí eso, eso, para mí esto va más allá del fútbol, y eso es lo que a mí me, siempre me ha gustado. En eso quería caer, saludo para mi amigo Johnny Auroporta, también, que por ahí está, en eso quería caer, Néstor, a ver, la vida de por sí es un ratito, ¿verdad? Y el fútbol, dentro de la vida, es un ratito todavía más corto, de hecho, vos, te lo leía vos, en una entrevista, hace un año, cuando decías, que vos incluso, cuando Guadalupe desciende, estuviste a punto de retirarte, no sé si estoy recordando mal o bien, pero que luego te llegue esa oportunidad, cuando estabas pensando eso, te llega esa oportunidad para irte a, a Europa, y, cualquiera se hubiera podido lamentar, o no sé si te lamentaste, porque esto no me vio, no me vino cuando yo tenía 20 años, cuando tenía 21, cuando tenía 22, no sé, pero, pero, pero es que además, el fútbol, y es lo que yo le trato de explicar, muchas veces a los jugadores jóvenes, tienen esa oportunidad ustedes de ir, y, y, y conocer todas esas culturas, absorber todo eso, porque no es lo mismo que yo vaya a pasear una semana a Luxemburgo, que vivir un año en Luxemburgo, por ejemplo, sé que has estado en México, valiosísimo, estuviste en Guatemala en dos oportunidades, valiosísimo, y esas son las cosas, que deja el fútbol para la vida, porque el fútbol Néstor, se te acabará dentro de un año o dos, o a los 40, no sé, pero se te va a acabar, de que se te va a acabar, se te va a acabar, pero eso es lo importante, ¿eh? Claro, sí, tal cual, por ejemplo, a ver, yo creo que uno, desde que uno empieza, a ver, en este caso el fútbol, pero creo que en cualquier cosa que usted se dedica, usted lo que quiere es tener éxito, y usted lo que quiere es que todo vaya bien, y mi carrera, por un momento fue ascendente, pero se le da un cartagos a prisa, el exterior, y, y a ver, yo tuve la oportunidad de irme a Tailandia, tenía un contrato firmado al Banco Glass, cuando estaba José Mena, al Banco Glass, y, y con el finiquito de Pérez Celedón, y ya nada más tenía que ir a la embajada asiática, por la visa, y un pronto otro se cayó, no sé si, si lo conté alguna vez, pero, estando en esa prisa, quedamos campeón, y tuve una oferta, para irme al Ostersund de Suecia, que justamente ese año, terminó, terminó jugando octavos de Europa League, contra el Arsenal, y siempre como que, a ver, nunca le, ni le reclamé, ni nada, pero había situaciones que yo muchas veces decía, ¿por qué no se me da? ¿por qué se me cae esto? ¿por qué se me cae lo otro? y bueno, y Dios tenía el día y la hora, o sea, y me lo dio a una edad madura, a una edad donde, donde puedo ver más allá de lo que es jugar fútbol, y es lo que usted decía, por ejemplo, cuando me llegó la oportunidad, yo estaba pensando en retirarme, porque, este, no, o sea, no lo estaba llevando bien, el hecho de haber descendido, era lo que yo nunca había querido, y que, y que aparte, era un club bonito, que era un club que, que lastimosamente, y se vino abajo todo, en tres fechas, cuatro fechas, no pudimos salir de ahí, y, y al final de cuentas, a los 33 años, me salió una oportunidad hermosa, de venir y experimentar, y no lo dudé, lo hablé con, con mi esposa, con mi familia, y muchas veces, va más allá de la plata, va más allá de, de todo, o sea, es, es el no quedarse con las ganas, es el no quedarse con lo que hubiera pasado, es el haber jugado, Conference League, una competición europea, estar a las fuerzas de jugar, al playoff de Champions League, si quedamos campeones, o sea, y, y eso, hay cosas que, que, que uno como niño, soñó, y, y, y bueno, y yo pensé que, que, que estaba lejos, y hoy estoy a, a siete partidos o menos, de, de tratar de, de clasificar a, a playoff de Champions League, y, y además, de lo que usted dice, yo siempre lo he dicho, yo a los 34 años, soy viejo para el fútbol, pero soy joven para la vida, y, si Dios me lo puede, me lo permite, me va a quedar muchos años más, eh, de vida, y, no sé, haciendo qué, si, si entrenador, si gerente, si agente, si, o si voy a llegar al punto, que si no, yo al fútbol no quiero nada, pero, pero yo siempre, estoy claro eso, y, y siempre estuve claro, que Dios a mí me puso en el fútbol, no solamente por ir detrás de un balón, o de partir un balón, yo hoy, por ejemplo, nunca, nunca, quise, ni voy a ser ejemplo para nadie, porque soy, eh, una persona que comete errores y demás, pero, es bonito cuando alguien, tal vez, por ejemplo, yo no tuve la carrera, que, que, que ha tenido Brian, que ha tenido Celso, que ha tenido Bolaños, que ha tenido Keylor, pero, he tenido una carrera bonita, y, y en la carrera, me he topado gente, que me dice, madre, yo he visto como usted la ha pulseado, yo he visto que usted a pesar de esto, a pesar de lo otro, y usted me ha dejado unas señales a mí, y al final de cuentas, estaba, eso es lo más lindo que hay, ¿me entiende? este, que, que usted pueda, eh, demostrarle a alguien, y no, a ver, no es demostrarle, porque al final de cuentas, yo creo que los sueños suyos, que usted los quiere cumplir, para demostrar, usted mismo, que usted puede, y que usted pudo, pero cuando llega alguien, y le dice, mira, Tao, yo pensé que usted, no la iba a pegar nunca, no iba a jugar, y yo, gracias a Dios, he jugado en los equipos, más grandes de Centroamérica, comunicaciones, a prisa, y, y he sido feliz, y, y el fútbol me ha llevado a países, y he conocido, que hoy por hoy, eh, como le digo, puedo, puedo levantar el teléfono, e ir a Argentina, y, y, y conocer, y visitar a un amigo, ¿por qué? porque el fútbol me lo permitió, a México, a Guatemala, hoy acá en Europa, y al final, es eso, Tao, al final, eso es lo más lindo, que, que el fútbol le puede dejar a uno, las amistades, que para mí, eh, es lo principal de todo esto, porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, quiero que me recuerden, como un, un más de buena gente, un más de buena, buena persona, y, y no que, a mí, a mí, a mí, por ejemplo, le voy a ser sincero, yo no creo, en ese cuento, de que, de que no hay amigos, hay gente, con la que usted puede confiarle, unas cosas, y hay gente, que usted no le puede confiar esas cosas, porque tal vez, la relación no es la misma, pero cuando usted termina el fútbol, y luego yo, una gente hoy, por ejemplo, que yo, que me gusta, que vayan a mi casa, o, o que ellos me invitan, y ya están retirados, y yo voy, y hoy yo no voy a mi casa, ¿por qué? porque tuvimos una relación hermosa, durante el fútbol, si hubiese sido una persona, mala gente, si no hubiese sido una buena persona, primero no me llamarían, o yo no lo llamaría, entonces, al final de cuentas, el fútbol, sí es amistades, claramente, hay gente, que usted le puede confiar cosas, a alguien, y otras no, pero, pero eso de que mucha gente dice, no, el fútbol, sí, hay mucha hipocresía, sí es cierto, hay mucha gente que te abraza, pero al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, si usted, eh, anda por la ley, como tiene que ser, el de arriba, termina, termina, bendiciéndolo a usted, y honrándole de alguna manera, entonces, al final de cuentas, es eso. No, y te voy a agregar algo más, espero que te importe, y si no te importa, pues no hay ningún problema, eh, para mí, vos sos una persona, primero, muy educada, muy educada, y, y yo, yo preferiría, a mí, si me dicen, sos mal periodista, pero sos una persona muy educada, yo, yo quedo tranquilo, porque, tal vez profesionalmente, no soy el mejor, pero, pero soy una buena persona, y al final, me interesa ser una buena persona, vos sos una persona muy educada, y ojo, Néstor, que te, te he tenido que hacer entrevistas incómodas, porque te expulsaron, porque, por, por una cuestión polémica, y tenía yo que ir a ponerte el micrófono, y, y en caliente, porque es mi función, pero, vos siempre con un respeto, y con una entereza, eh, lograste salir mayoritariamente a todas esas cosas, y además, siempre te he escuchado hablar, siempre, siempre nos hemos saludado, Néstor, creo que no hay por qué, sos un tipo que me cae a mí sumamente bien, eh, y, y además, creo que compartimos algo, Néstor, eh, primero eso, yo te considero muy educado, pero creo que compartimos algo, vos te reís de tus cosas, digamos, yo me río de mis cosas, que la luna, me dicen toda esa vaina, yo me río, soy el primero en reírme, y por ejemplo, yo he notado que a vos te dicen, eh, que amarilla, Néstor, por levantar la mano, que, que el tocador de tobillo, y vos te reís de eso, vos no te chiveás, es más, ya la gente, eh, ya ni es ni que te molesta, sino que se ríe con vos, porque, porque no te enojas, y eso es bueno. A ver, a ver, por ejemplo, yo, yo te voy a contar una cosa, yo con Migue Calderón, yo tengo una misión de, sí, porque Miguelito es de allá, Pérez, ¿no? Y, y yo conjugué con Migue, Migue tenía siete años, y yo tenía cinco, por ejemplo, y yo siempre le dije, le voy a pedir un favor, usted haga su trabajo, usted, despreocúpese, la amistad es una cosa, y lo que usted tiene que decir, o decir, es otra. Tavo, ni a usted, ni a mí, nos tienen que decir, cuando uno hace las cosas mal, yo, el partido este, que acaba de pasar, fui un desastre, Tavo, y la, y la terminé, como tenía que terminarla, con una roja, al último minuto, y yo decía, Má, qué tarde, y le decía yo a los compañeros, Má, qué tardecita la mía, ¿por qué? Porque ahí, es la vida, o sea, usted a veces se levanta, y la cosa no camina bien, y ya está, ¿y qué voy a hacer? Ahora, después está como, yo tengo un problema, que yo sí me voy duro por la cabeza, llego y me acuesto aquí, y empiezo a darle vueltas, y esto y lo otro, pero bueno, es parte de, como yo vivo el fútbol, después Tavo, es lo que le digo, es su trabajo, y sí, usted más de una vez llegó a decirme, o a preguntarme, y muchas veces, aunque no tuvieran razón, por ejemplo, me acuerdo, no me acuerdo quién fue el que me, empezó a hablar de las amarillas, que tenía 111 amarillas, y 11 rojas, y yo ya sabía, que a mí me iba a preguntar por eso, entonces, ¿qué hice yo? Fui, y me fijé cuántos partidos tenía, cuántos años había jugado, y yo le contesté al periodista, y le digo yo, tengo 111 rojas, ¿sí? Tengo más de 300 partidos, ¿sí? Y tengo 11 tarjetas, llevaba como 14 años jugando, le digo yo, si usted hace, si su, hace una tarjeta cada cinco partidos, y una tarjeta roja por año, le digo yo, para un contención, en nada, entonces, ahí después, por ejemplo, ya él se quedó sin una respuesta, y entonces yo así digo, no vale la pena ni pelear, o sea, yo, por ejemplo, yo estoy convencido que, y va a ser primera vez que lo voy a decir así, estoy convencido que a mí me empezaron a tachar de, de amarillas, y de leñador, y de todo eso, y se lo voy a decir así, y fue Gerardo Lleva que empezó a tirarme con todo a mí, y yo con el señor, y yo con el señor, no tengo ningún problema, y si lo tengo que hacer, lo saludo, y no pasa nada, pero, a ver, yo, yo, y entiendo el trabajo de ustedes, que también muchas veces, y tienen que hablar, y tienen que vender, o yo muchas veces me he equivocado, y también muchas veces las amarillas han sido amarillas, otras no, pero para qué voy a pelear yo, yo, soy una persona que yo digo, man, para qué voy a recabar de los bichos, si ya me sacó la amarilla, y no me la va a quitar, es algo que yo tengo que cambiar en mí, y yo, y honesto en eso, ahora, después lo que diga de la gente, está, ¿qué voy a decirle yo a una persona que está sentada ahí, y que a veces lo que le falta es un poquito de amor, y lo que él desecha es toda la carga, y la frustración que tiene por el trabajo, por lo que sea, porque después cuando lo venga uno en la calle, son una palomita, y he visto a muchos así, y no pasa nada, y no se trata de pelear o discutir, yo me río, porque muchas veces, salas, aquí que entra aquel maestro, maestro Boris, por ejemplo, y que entra, y que amarilla, a mí eso me causa agradecer, porque a mí no me, o sea, no es algo que me golpea, al contrario, hay gente que tiene, hay gente que tiene mucha, mucha gracia, y pone comentarios, y yo, madre, ¿cómo le da la cabeza para esto? le digo yo, si esto me dieran la cabeza para eso, para estudiar o por otra cosa, quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Pero es parte de él. Sí, sí, Néstor, al final yo digo una cosa, porque cuando uno tiene un trabajo público, recibe, así como recibe, muchas consideraciones especiales, también recibe insultos, ¿verdad? O, críticas sin sentido, pero al final, lo que habla por uno, es la carrera de uno, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que vos, por ejemplo, hoy puedes decir, esta es mi carrera, aquí está, y has tenido una muy buena carrera, has tenido una muy buena carrera, entonces, listo, esa es tu carta de presentación, listo, este, ha sido una linda carrera, y le doy gracias a Dios por eso, porque yo lo único que quería, yo lo que quería era debutar, yo veía a Freddy Fernández, por ejemplo, a Keylor Quezada, a Heiner Segura, yo andaba buscando al Pato López, en las figuritas en el sol, no sé si se acuerda, para el Mundial, creo que 2002, yo lo andaba buscando, porque era lo que me faltaba, a Paté Centeno, y después tuve a los 17 años, al Pato López, a la par, compañero, en Pérez de León, y después enfrenté a Paté, y después tuve a Paté, entrenador, y, y Dios me ha bendecido, y le digo esos nombres, ¿por qué? porque hoy por hoy, muchos jugadores ven más allá, ven a Ronaldo, ven a Messi, y yo antes veía a Freddy Fernández, y Freddy Fernández, jugaba solo en Pérez de León, hasta cuando yo fui compañero, él se fue para Liberia, y empezó a ir a la selección, pero para mí era Freddy Fernández, el capitán, el que siempre jugaba, el que estaba ahí, entonces era, era alguien que yo, que yo admiraba, y después tenerlo compañero, me, me, era, era el respeto que yo le tenía a ellos, y a todos, entonces ha sido una carrera bonita, este, gracias a Dios donde he ido, he sido regular, por lo general he jugado, el otro día me pasaba, en tanto los partidos que, que llevaba profesional, y son bastantes, y ojalá pueda cumplir más, pero como le digo, Tavo, no, no soy alguien que me aferro a, al fútbol, y que no, no, yo la, la vida la agarro como venga, y que sea Dios el que me ponga, me tenga que poner, y si se tiene que terminar, excelente, y feliz, y adelante, que la vida sigue, pero, pero ha sido una carrera bonita, la verdad, y muy agradecido con Dios por eso. Me gusta, me gusta como pensás, Néptor, muchas gracias por este rato, no sé cuándo, tenés un plazo para definir, si te quedás en Luxemburgo, o si te regresás a Costa Rica, no sé cuándo lo tenés, voy a estar pendiente, pero de nuevo, te agradezco, un saludo para Cliver Gómez, que ahí está mi querido Cliver, que es un chavalazo también, Cliver Gómez, que le ha costado mucho, y el año pasado, tuve el fallecimiento de su padre, saludos para Saúl, ahí también, es lo que usted dice, Tavo, por ejemplo, yo a Cliver no lo conozco, como persona, lo enfrenté, sí, y no lo conozco, pero cuando usted lo escucha hablar, usted ve que es una persona humilde, y usted, y usted a esas personas, usted quiere que le vaya bien, ¿me entiende?, por lo que ha pasado, y bueno, ojalá, y aprovecho para, para mandarle saludos, y que ojalá que tenga mucho éxito, y que le vaya bien, y que la vida le, le sonrida siempre, porque al final de cuentas, también salió un bar, y salió de un lugar, que hubiera podido tener, hubiera agarrado cualquier otro camino, y se ha agarrado firme y fuerte, y hoy por hoy, es un hombre de familia, y es el que le está dando sustento, ahí a la, a su gente, y bueno, también saluda ahí, para este, en el vecino ahí, y Tavito, con eso, vamos a ver, yo imagino que, que a finales de este mes, ya sé por dónde, por dónde va la cosa, y ahí yo cualquier cosa, lo mantengo informado, a ver qué. Néstor, gracias, y mis mejores deseos, para vos, para tu familia, vos sabes que, siempre he compartido, muchas cosas que decís, y como las decís, creo que tenés ese, ese don también, de, de, de expresar cosas, que son sensatas, a ver, a ver, ya, ya, ya tenés 34, pero, yo te recuerdo, desde que eras muy joven, desde que debutaste, has tenido, como esa, sapiencia, y esa sabiduría, para saber qué decir, y cuándo decirlo, eso no lo tienen todos, así que te, te agradezco este rato, y, y vaya a descansar ya, porque va a ser medianoche, si, ya son 11 y 35, a ver si, si me acuesto a dormir, que mañana es doble, pero no, Tavo, muchas gracias a usted, por la invitación, este, gracias ahí, también, por, dijo, dijo el varón, la otra vez que usted lo estaba entrevistando, ¿se acuerda? Muchas gracias por esa hablada, le digo. Muchas gracias, Tavo, y nada, ahí estamos en contacto, y nada, que Dios lo bendiga, y que todo vaya muy bien también. Grande, Néstor, un abrazo para, Néstor Monge, que está jugando allá, mi querido Néstor, en Luxemburgo, y que bueno, que sea lo que, lo que Dios quiera, ahora, y un saludo para todos los que estuvieron, pegados al, al live, lo voy a, a trasladar de una vez, a mi canal en YouTube, para los que quieran irlo a observar, o los que quieran compartirlo, ahí se lo voy a compartir en las historias, dentro de un ratito, porque, reitero, también va a estar, en mi canal en YouTube, pueden ir a YouTube, buscándome por mi nombre, y ahí se suscriben a, a mi canal, pero ha sido un gusto estar con ustedes, el jueves, el jueves, más o menos, como hasta ahora, tengo otro invitado muy especial, todavía no me lo ha confirmado, pero yo creo que sí, yo creo que sí, se me va a hacer, así que, estén atentos el jueves, que tengan linda tarde, que la pasen bien, a todos los que me acompañaron, en mis redes sociales.